bienvenidos a aprende remedios caseros hoy tenemos échale esto al tanque del inodoro y mira qué sucede al jalar la cadena antes de comenzar publicamos vídeos a diario así que suscríbete para más contenido debido a las condiciones del agua residuos de sarro se van depositando en distintos lugares dando un antiestético aspecto de suciedad y deteriorando los grifos inodoros y otros espacios de tu hogar descubre a continuación cómo quitar el sarro del baño usando únicamente dos ingredientes de tu despensa necesitas una cucharada de bicarbonato de sodio vinagre blanco un recipiente para mezclar guantes de goma o caucho y una esponja o paño húmedo el vinagre es un desinfectante natural que acabará con los gérmenes mientras que por su parte el bicarbonato funciona como un desodorante que elimina los olores juntos son extremadamente eficaces para eliminar el sarro para preparar la mezcla con una cucharada pequeña de bicarbonato en un recipiente y vierte vinagre blanco permite que se haga la espuma propia de la reacción al mezclar estos dos ingredientes y luego crea una pasta para que puedas tomar con tus dedos o con una esponja una vez tengas la mezcla usa un guante o una esponja para distribuir la pasta por los lugares del baño que quieras dejar relucientes deja la mezcla actuar por 20 minutos si quieres devolver el brillo a las griferías y metálicos también puedes usar la mezcla en ellos transcurridos los 20 minutos usa una esponja o paño húmedo para limpiar la mezcla y conocer el resultado puedes llevar a cabo este procedimiento una vez al mes para reforzar el proceso de aseo que haces habitualmente verás como baños bañeras lavamanos y cocinas quedan limpios y relucientes y lo mejor de todo es que los ingredientes de esta mezcla son comunes en cualquier despensa tienes algún otro truco para eliminar el sarro del inodoro y de las baldosas cuéntanos tu técnica en la sección de comentarios estás de acuerdo con el remedio mira estos otros vídeos de aprende remedios caseros no olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario